Si me escuchan bien, por favor, si no, me avisan. Estamos escuchando todos. Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha bien. Bien, vamos a conversar sobre el cáncer gástrico. Vamos a hablar sobre este órgano hueco ubicado en el centro del abdomen, ahí nomás por detrás del, por debajo del diafragma, en el centro, conocida como área epigástrica, en lo que es la división topográfica del abdomen. Este órgano hueco tiene tres capas, una mucosa, ¿no es cierto?, una muscular y una cerosa. Y es importante recalcar, ya que cuando hablamos de cáncer gástrico, hay que referirse a que el cáncer puede afectar a cualquiera de esas partes, ¿no?, componentes del estómago, de la pared gástrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que la mayoría de los cánceres gástricos son de la mucosa. Los más raros son de la muscular y de la cerosa. También hay que recordar que el estómago tiene tres partes importantes, ¿no es cierto?, una que es el cardias, que es la unión entre el esófago y el estómago, la parte del cuerpo, el estómago, que incluye el techo gástrico y el antro gástrico, ¿no?, con la parte del cuerpo, realidad, del estómago. Y el tercer elemento a considerar es el píloro, ¿no?, el píloro que es ya la unión entre el estómago y el duodeno. Es importante la parte anatómica, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos que ubicar el estómago en ese contexto de órganos intraudominales. Es por eso que dividimos el abdomen en nueve cuadrantes, ¿no?, y ubicamos al estómago en el epigastrio, ¿no?, en el centro. Está muy relacionado ahí con el hígado, con el vaso, con el colon, ¿no es cierto?, con el páncreas, ¿no?, está muy relacionado con ellos. Entonces, eso puede hacer que cualquier tipo de enfermedad gástrica, en este caso el cáncer, pueda afectar o comprometer también a esos órganos vecinos. El cáncer gástrico hoy en día es un tema importante, digamos, en lo que representa dentro de las estadísticas a nivel mundial y a nivel nacional. Si bien es cierto, a nivel mundial significa un 5% o 6% dentro de todos los cánceres a nivel mundial. Destacar, ¿no?, algunas ciudades importantes donde hay cáncer, ¿no?, como es Japón, ¿no?, China, son ciudades, evidentemente, donde se desarrolla más el cáncer gástrico. Esas son zonas, sí, Sudamérica, ¿no es cierto?, Sudamérica, donde estamos nosotros, hay bastante cáncer gástrico, ¿no? Somos privilegiados en ese sentido. Y en nuestro Perú, ¿no es cierto?, nuestra data del 2018, que publicada por Globocan, nos dice que el cáncer gástrico ocupa el tercer lugar dentro de la estadística, ¿no? El cáncer gástrico ocupa el tercer lugar. Es decir que un aproximado de 5.731 pacientes consultan por cáncer gástrico a nivel nacional. Hay una diferencia en lo que es sexos. Vemos que el varón es el segundo cáncer más frecuente después de próstata, ¿no? Después de próstata es el segundo cáncer más frecuente. Y en la mujer, después del cuello uterino, está en el tercer lugar. En primer lugar, cáncer de mama. En segundo lugar, cáncer de cervix. Y en tercer lugar, cáncer gástrico. Hay una diferencia, entonces, en base a sexo. Y eso lo vemos en esta tabla, ¿no? En esta estadística. Cómo se presentan los cánceres, ¿no es cierto?, a nivel nacional. También es importante saber que la mayor cantidad de cánceres gástricos, ¿no es cierto?, cuando me refiero a cáncer gástrico, me refiero básicamente al adenocarcinoma, que es el más frecuente, ¿no? Está en una data aproximada entre 95 o 90% de los cánceres más frecuentes de estómago. No olvidemos que también hay otros cánceres en el estómago, ¿no? Los linfomas gástricos, por ejemplo, extranodales, ¿no? No olvidemos también los leiomiomas, los leiomiosarcumas, ¿no?, que son de la parte muscular, de la pared del estómago. Estos tumores ya no son de la mucosa, sino son de la pared del estómago. Tenemos hasta caposi, ¿no?, caposi gástrico, melanomas gástricos, los famosos GITs, ¿no?, esos tumores neuroectodérmicos que también afectan el estómago. Entonces, cuando uno dice cáncer gástrico, básicamente me estoy refiriendo al cáncer más frecuente que es el adenocarcinoma, que es el que afecta la mucosa, pero no olvidemos que hay un 8, un 5, un 10% según las estadísticas que varían, que nos indican de que hay otro tipo de tumores en el estómago. Por otro lado, saber que más del 75% de los cánceres afectan la parte distal del estómago, ¿no? 81% aproximadamente las datas que nos dicen que el cáncer gástrico estaría afectando la parte distal, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestro país. En algunos otros países se está cambiando esta data, ¿no? Es decir, ya ha disminuido, ¿no?, la localización distal y ahora es más frecuente en la parte proximal el cáncer gástrico, ¿no? Sobre todo en Japón, en China, que son los lugares donde tienen las mismas costumbres nuestras en lo que es alimentación. También es importante conocer que el cáncer más frecuente histológicamente es el de células en anillo de sello, ¿no? Es el carcinoma de células en anillo de sello, ¿no? Entonces, 40% nos dice la data de que se presente este tipo de tumor. Entonces, ahí tenemos la data que acabo de conversar y hablar de la epidemiología. Fíjense cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado muchísimo. Cuando empezamos el curso en la universidad, las cosas eran distintas. Me refiero a que el cáncer más frecuente, de la cervix, le seguía estómago, ¿no? El cáncer de estómago ha ido descendiendo un poco a un tercer lugar. ¿Cómo se distribuye en nuestra geografía el cáncer gástrico, no? Es importante recordar que también influye la parte geográfica, ¿no? En nuestro país. Fíjense, casi la mayoría de los cánceres presentan en el sur, ¿no? Huanguánuco, Huancabelica, Pasco, miren Amazonas, ¿no? Estamos cerca nosotros, ¿no? Todo lo que es Bagua, ¿no? Toda la zona de Amazonas hay bastante cáncer gástrico. Es una zona que nosotros recibimos esos pacientes provenientes de esa zona. tenemos bastante cáncer gástrico en la región. No hay una... No tenemos... Estamos produciendo una estadística realmente regional hace muchos años. No estamos recibiendo una buena estadística por problemas del presupuesto. Ahí tenemos la parte también geográfica cómo se distribuye en nuestra región, ¿no? Fíjense, hay algunos distritos que son... que tienen mayor incidencia de cáncer gástrico. Hay mayor... Hay algunos distritos, ¿no? Oyotún, Eten, son... Pixi, ¿no? Pixi está ahí también, Perreñape, Chongoyape, son distritos de mayor cantidad de cáncer gástrico. Algunos distritos de Chiclayo también, ¿no? Entonces, es importante esta... esta... data que nos permite este... enfocar la parte preventiva en esos distritos, ¿no? ¿Dónde tenemos que actuar más en la parte preventiva? Bueno, sabemos que el cáncer gástrico, pues no, no se conoce la causa en sí, ¿no? No tenemos una causa que podamos titlarla como causa primaria de cáncer gástrico, como ocurre en otro tipo de cánceres, pero sí reconocemos que hay muchos factores que están vinculados al cáncer gástrico, sobre todo la parte nutricional, ¿no? La parte de las dietas, ricas en sal, ricas en nitratos, ¿no? Productos ahumados, tenemos la... ese tipo de alimentación china, ¿no? El... el pollo a la brasa, ¿no? Esas cosas, este... carnes ahumadas, que muestra ese costumbrismo de allá. Y entonces nuestras... nuestros alimentos son ricos en sal, ¿no? nos gustan los alimentos, eso no hay que... Yo no nos gusta los alimentos que tienen bastante sal, ¿no? Este... el consumo de nitratos que abundan muchísimo en las aguas, este... de subsuelos, aguas contaminadas. y agregamos el... la... la falta de vitamina, ¿no? No... Nuestras dietas casi no tienen verduras, no tienen frutas y por lo tanto adolece de ese tipo de... de vitaminas que son necesarias para contrarrestar ¿no? Estos factores que agreden a la... a la mucosa. Entonces es importante conocer que dentro de nuestra dieta, ¿no es cierto? Podemos hacer muchos cambios en nuestra alimentación. Bajar el consumo del sal, agua potable, aumentar verduras y frutas que tienen bastantes este... vitaminas que protegen, ¿no? Son este... antioxidantes que son... protegen a la mucosa agástrica. También hay algunos trabajadores, ¿no? Que se trabajan en la parte del plástico, ¿no es cierto? Como el ule o los mineros que trabajan con minas, ¿cierto? Minerales, ¿no? Aguas contaminadas y no olvidar el tabaco que está vinculado también al cáncer gástrico. Ya hemos dicho el tabaco desde boca hasta ano está vinculado al cáncer, los derivados del tabaco, ¿no? La infección por helicobacter pílore, ¿no? Como dije, nuestras aguas no potabilizadas no potabilizadas hace de que tengamos, a veces hay verduras que siembran, ¿no? Que ríen con aguas no potables. Entonces, eso puede generar que nos contaminemos con el helicobacter pílore, que es una de las bacterias que hoy en día está relacionado con el cáncer gástrico. El virus de la estembar, ¿no? Que está vinculado con los linfomas, ¿no? Y algunas exposiciones a radiaciones, sobre todo pacientes que reciben radioterapia por otros tumores que afectan la cavidad abdominal. Hay algunas cirugías gástricas, ¿no? Que se hacen por otro tipo de patologías previas y que a la larga a los 5, a los 10 años puede generar un cáncer gástrico. Y hablar de los factores genéticos, ¿no? Como es el tener el grupo A, se habla de mayor predisposición al cáncer gástrico, algunos subtipos genéticos de helicobacter, de pílore, como es el BAC o el K. La anemia perniciosa también es una de las enfermedades que predispone al cáncer gástrico, factor genético. Hay antecedentes familiares donde hay una alteración del gen importante a recordar, ¿no? Que es el gen cadenina y que se hereda del cáncer gástrico, ¿no? Aún todavía no está muy discutido encontrar los factores o las mutaciones genéticas, pero sobre todo el cáncer gástrico difuso como que tiene un antecedente hereditario. En cuanto a lesiones y enfermedades precursoras, hablamos de los pólipos gástricos o poliposis gástrica, gastritis crónica, algunas desplasias, metaplasias y la enfermedad de Vennier. Toda una serie de enfermedades que pueden predisponer y que tenemos que vigilar mucho más cerca a estos pacientes porque pueden presentar en algún momento el cáncer gástrico. ¿Cómo se manifiesta el cáncer gástrico? ¿Cómo es la forma que inicia esta patología? El cáncer gástrico en un tiempo donde es prácticamente asintomático, no presenta, no hay signos ni síntomas de manifestación. Es por eso que tenemos la tarea, la labor de estar sospechando el cáncer gástrico en las personas en ciertas edades. Hemos visto, por ejemplo, que el cáncer gástrico se presenta con mayor frecuencia a partir de los 50 años hasta los 70 años. Hay que estar atento, hay que hacer endoscopías gástricas, que es el estudio mucho más serio que podemos pedir a un paciente ya si quisiéramos hacerle un chequeo en lo que es cáncer gástrico. cuando uno hace chequeo habla de pacientes asintomáticos, ¿no? Que por la edad, que por el sexo, ¿no es cierto? Vamos a detectarlo, ¿no? Porque cuando ya tiene síntomas, ya es un paciente que va a ser diagnóstico, no va a hacer chequeo. Entonces, en este sentido, hay que saber que el cáncer gástrico tiene una etapa larga asintomática, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos nosotros, por eso nos preparamos en este curso para sospechar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y de acuerdo a nuestra región geográfica, que somos un país donde el cáncer gástrico está en tercer lugar, ¿no? Y que dentro de nuestra región que estamos, ¿no? En Lambayeque, tenemos distritos con alta incidencia de cáncer gástrico, por lo tanto, ¿no? Tenemos que estar atentos a esta patología. No esperemos síntomas, porque cuando ya hay síntomas como pérdida de peso, ¿no? Paciente que empieza a perder peso, no tiene apetito, se siente cansado, ¿no? Esos son síntomas de cáncer avanzado. Y ya cuando el cáncer gástrico está avanzado o da metástasis hepáticas, que es lo más frecuente, entonces comienza el paciente a perder peso, ya no quiere comer, ¿no es cierto? Tiene fatiga porque uno de los signos más destacables del cáncer gástrico es la hemorragia. Sangra muchísimo estos cánceres y a veces no manifiesto como signo, como el caso de la hematemesis, ¿no? o como el caso de la melena, sino hemorragias a veces ocultas en heces. Es importante también, ¿no es cierto?, pensar en el tébeno, que es un estudio de sangre oculta en heces, ¿no? Es un pequeño sangrado, micro sangrado que lo que hace es eliminarse a través de las heces y podemos investigarlas a través de un estudio seriado conocido como tébeno. Es un estudio que podemos pedirle a nuestros pacientes mayores de 50 años. Pensemos que este es uno de los cánceres que generalmente sangran con mucha facilidad. Entonces, yo veo en la actualidad el cáncer gástrico lo veo que consultan por anemia. Por ejemplo, llegan a hematología. Quien primero los ve es el hematólogo a veces. Y el hematólogo detecta que en su entrevista lo primero que hace dice, bueno, ¿está sangrando, señor? No, no estoy sangrando. Otros dicen, sí, estoy sangrado, mis seyes son negras. Entonces, está fácil el diagnóstico. Entonces, es una anemia por pérdida. No es una anemia por producción, sino por pérdida. Entonces, lo pasa al gastro. Eso es importante entender de que no es, pero son cánceres que pasan mucho tiempo asintomático. Otra de las manifestaciones de un cáncer avanzado es la indigestión, la indigestión, problemas digestivos, como malestares, pesadez en el epigastrio, esa sensación de pesadez en el epigastrio. La pesadez no es más que una manifestación de dolor. cuando uno aplica la alicia en semiología para identificar el dolor, entonces, la pesadez es un dolor, ¿no? una forma como se manifiesta el dolor. Es un síntoma avanzado, es un síntoma avanzado inespecífico porque no solamente lo da el cáncer gástrico, sino que también lo puede dar una gastritis, una úlcera, ¿no? Entonces, pero hay que sospechar esa posibilidad por la geografía de que sea un cáncer gástrico. ¿Y qué decir de pacientes que ya presentan este ganglio, ¿no? Por ejemplo, el ganglio de Virchow, que es un ganglio que se ubica en el cuello, ¿no? Ahí entre la inserción del as anterior y del as posterior del externo pleidomastoideo, hay una fosita, ¿no? En esa fosita se ubica este ganglio patognomónico de esta patología. No hablo de la fosa supracavicular, hablo de una fosita que está entre la inserción anterior y media del externo pleidomastoide. Entonces, hay que revisar siempre que nos permite a veces diagnosticar cáncer, ¿no? Y ahí tenemos toda una variedad en este esquema que les estoy mostrando, ¿no? Todos los tipos de cáncer, la enocarcinoma que es el más frecuente, linfomas, por eso que cuando nuestro gastroenterólogo hace la endoscopía, el endoscopista aplica la clasificación macroscópica, el Bormann, él habla de Bormann. Es importante la evaluación endoscópica porque él nos habla de Bormann, es decir, cómo lo ve el tumor, ¿no? Cómo lo ve el Bormann es una clasificación macroscópica, él nos describe cómo lo ve el tumor y dice Bormann 1, Bormann 2, Bormann 3, Bormann 4 y también nos habla de la localización, ¿no? Píloro, antrepíloro, cuerpo gástrico, cardias, nos habla de la localización, pues es importante la evaluación del gastro, la endoscopía previo, no solamente para el tratamiento sino para el diagnóstico porque él es el que nos va a sacar la muestra, ¿no? Pedacito de mucosa o de carne, lo hace a través del endoscopio, toma aproximadamente 12 a 16 muestras, ¿no? De diferentes áreas de la zona sospechosa, ¿no? Y eso va a patología. De tal forma que el enfoque del gastroscopista en cuanto a lo que ve, a lo que biopsia es importante, ¿no? El patólogo no solamente está en función de ver células que tengan alteraciones atípicas, sino también células, ¿no? Que estén infiltradas por helicobacter y por eso que la evaluación endoscópica que nos hacemos en las personas asintomáticas es muy útil. Porque no solamente me va a decir que no hay nada atípico, pero sí me va a decir que tengo helicobacter pylori. Y ustedes saben que helicobacter pylori es un factor cancerígeno. En este sentido, tengo que tomar unos antibióticos que van a combatirme el helicobacter pylori porque la bacteria hay antibióticos para ello, ¿no es cierto? 30, 40 días y voy a eliminar ese factor cancerígeno. Es importante la endoscopía. La endoscopía hay que hacerla, hay que hacerla, hay que indicarla, ¿no? Mucho más si la persona tiene más de 50 años, pero puede indicarse antes, ¿no? Una gastritis, no olvidemos que helicobacter pylori produce más gastritis que cáncer, ¿no? Entonces hay mucha gente que va a la farmacia, se automedica con antiácidos, ¿no? Cuando lo mejor que debería hacer es hacerse una endoscopía y gastan bastante plata, van a la farmacia, compran casi todas las semanas, todos los meses su pastilla, su antiácido, cuando deberían hacerse la endoscopía detectar la gastritis y si es helicobacter se trata, ¿no? Toma un antibiótico y se elimina la causa de la gastritis, ¿no? Y también se elimina la sospecha de que tenga un cáncer gástrico. Es muy importante la endoscopía hoy en día porque no solamente es útil para detectar cáncer gástrico, sino para detectar gastritis, para detectar helicobacter pylori, que son factores cancerígenos. Entonces, o sorpresa que no solamente puede ser adenocarcinoma, sino puede ser un linfoma que hay en el estómago, ¿no? Y esto es importante porque el pronóstico y el tratamiento es diferente, si es un adenocarcinoma o si es un linfoma. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, la forma como se tratan estas enfermedades, ¿no es cierto? va a depender un poco de su morfología y de su histología. ¿Cómo se ven los cánceres y cómo es el resultado de nuestro patólogo? Como le digo, el gastroenterólogo nos habla de la clasificación Borma y los patólogos nos van a decir que el tumor es difuso o es intestinal. Es adenocarcinoma, el linfoma, es carcinoma, es leyomiosarcoma, es decir, diferentes enfoques nos puede dar el endoscopista y el patólogo. Hay una clasificación del cáncer incipiente, ¿no? Ahí tenemos tipos de cáncer incipiente, miren, uno es el tipo 1, elevado, tipo 2, ligeramente elevado, plano y ligeramente ulcerado, ¿no? Es decir que hay una, este es un cáncer incipiente, ¿no? Hay también diferentes tipos de cáncer incipiente. Ahí vemos la parte histológica de la clasificación macroscópica de Borma, ¿no? La forma este, polipoide, ¿no? Es bastante frecuente, ¿está? ¿no? Es bastante frecuente, tipo 1, polipoide, lo que nos escriben los endoscopistas, ¿no? Lo que ven, se ve un pólipo, se ve la forma de una vegetación solitaria y de ella toman la muestra ellos, ellos toman la muestra, pican diferentes partes del tumor y es importante para definir el diagnóstico, para el patólogo. Después tenemos una forma ulcerada, ¿no? Que se confunde con una úlcera gástrica que es benigna. Entonces, aquí los bordes son elevados, son elevados. Es un poco la diferencia entre una úlcera benigna y una úlcera maligna. Los patólogos ya los endoscopistas lo conocen, Sus bordes son elevados. Entonces, ellos toman muestra de, lo escriben como es y saben dónde deben tomar la muestra, ¿no? En los bordes, ahí está la actividad del cáncer, ¿no? Si lo toman en la úlcera de repente no encuentran nada. Entonces, esas son formas de tanto el tipo 3, el tipo 4, que es la famosa linitis plástica, ¿no? La linitis plástica donde prácticamente toda la pared está comprometida. Toda la pared, toman muestras de toda la pared, porque es una forma de crecimiento de este cáncer. Entonces, esta es la forma que los patólogos nos describen, ¿no? Es decir, intestinal, cuando prácticamente es un adenocarcinoma bien diferenciado, porque reproduce, ¿no es cierto?, el contenido propio del estómago, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, secretor, ¿no? Porque sabemos que secreta moco y sustancia muy importante para proteger la mucosa, ¿no? y también elabora sustancias que sirven para la digestión. Sabemos que el estómago es parte de las estructuras que participan en la digestión, porque ahí llegan los alimentos previamente masticados, ¿no? Con saliva, que también la saliva es parte de la digestión, llegan ahí y ahí prácticamente con ese movimiento muscular que tiene en el estómago como que se produce una especie de licuado, ¿no? Porque se contrae la pared muscular y va generando ese tipo de movimientos digestivos en el estómago. Y como son distales, ¿no? Son contracciones distales, tiende a que el volo vaya hacia el intestino delgado, a veces la dirección a que apunta este tipo de sustancias que se están digiriendo en el estómago. Entonces, las células cilíndricas elaboran sustancias no solamente que protegen a las mucosas, sino también sustancias que ayudan a la digestión y el acompañamiento de la musculatura del estómago, ¿no es cierto? Hace que sus movimientos pues sirvan de licuación, ¿no es cierto? y de propulsión del volo hacia el intestino delgado. Entonces, el patólogo describe intestinal cuando ve que realmente todavía se encuentran ese epiterio cilíndrico, ¿no es cierto? Característico bien diferenciado, ¿no? Y el otro tipo, la otra variedad, ¿no es cierto? Donde prácticamente no hay, no hay epiterio intestinal, escaso tejido intestinal, escaso tejido glandular, ¿no? Y eso se conoce como indiferenciado, ¿no? O sea, aquel tejido que ya no se parece al original, decimos indiferenciado, anaplásico, ¿no? Tiene forma de nada, es decir, no sabemos qué célula es, en cambio el intestinal inmediatamente lo ubicamos porque ahí está el epitelio cilíndrico, ciliado, secretor del estómago. Por supuesto, mejor pronóstico, ¿no? Entonces, ahí tenemos una variedad de cánceres que puede informar el patólogo, ¿no es cierto? La adenocarcinoma que se presenta en varias formas, como intestinal, como difuso, los carcinomas, ahí tenemos varios tipos de adenocarcinomas, tanto el papilar, el tubular, el musinoso, y los carcinomas en células en anillo de sello, que son los más frecuentes hoy en día, 40%, es decir, casi los resultados son más hacia células en anillo de sello. También hay otro tipo de cánceres gástricos, como los tumores de la pared, ¿no? De los músculos, como los leiomiomas, leiomiosarcomas, los tumores de la parte nerviosa, los schwannomas, son, también, no se olviden que hay nervación de la pared gástrica, también hay, pueden aparecer tumores nerviosos, schwannomas, ¿no? Que afectan la parte cubre que envuelve al nervio. los gits, ¿no? También son frecuentes, ¿no? El sarcoma de Kaposi, hemos tenido en nuestro hospital muchos pacientes con VIH, y que, este, cuando descuiden el tratamiento retroviral, ¿no? O se hacen resistentes al manejo retroviral, se complican con Kaposi, ¿no? Entonces, este, hemos encontrado con endoscopía, ¿no? Algunas lesiones de tipo violáceas, ¿no? Características del Kaposi. Y que es una presentación que el endoscopista lo describe y que ya puede, ¿no? Percibir que es un Kaposi, porque el paciente tiene VIH, ¿no? Entonces, no solamente el Kaposi se presenta en la piel, sino también en las mucosas. Bueno, el adeno carcinobagástico que es el más frecuente, como les dije, su grado de diferenciación, ¿no es cierto? El intestinal que es el bien diferenciado, donde se reproduce el tejido glandular propio de ese tejido cilíndrico del estómago, ¿no? Y el cáncer indiferenciado, ¿no? Que ese es también frecuente, de un pronóstico más sombrío que el bien diferenciado. Un grado 1, moderadamente diferenciado, grado 2, y poco diferenciado o indiferenciado, grado 3. Entonces, destaca el patólogo del grado. Grado 1, bien diferenciado. Grado 2, moderadamente diferenciado. Grado 3, poco diferenciado. Eso lo describe el patólogo en su estudio. Bueno, las características que también lo describe, ¿no? Si es sólido, si es cirro, ¿no? El cirro es un tumor fibroso típico de la lenitis plástica, ¿no? Típico de la lenitis plástica. Un poco la parte histológica que se los dejo. Me imagino que lo han visto en patología. Y ahí está el adentrocarcinoma de células en anillo de sello, que es una célula con una vacula gigante que hace esa característica de célula, célula en anillo de sello. Hay tres tipos de carcinoides, ¿no? El tipo 1 que está asociada a la gastritis crónica atrófica, ¿no? De mejor pronóstico. La tipo 2 que está asociada a los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples. O al síndrome de Sully-Ellinson. Y la tipo 3 que es esporádica, ¿no? Que está asociado a este helicobacter, ¿no? Tres. Los carcinoides, ¿no? Que son frecuentes también en el estómago. Los linfomas, ¿no? Que están vinculados también, los extranodales, extraranglionares, ¿no? Porque lo típico es que el linfoma afecte los ganglios linfáticos, ¿no? Tanto los Hodgkin como los no Hodgkin. pero cuando estos linfomas se ubican fuera de los ganglios, se les conoce como extranodales, ¿no? Y las cebole linfáticas, en especial el linfocito B, que es el más afectado, se encuentra en cualquier parte de nuestros órganos, ¿no? No olvidemos que forma parte de la mucosa del linfocito y está presente en la mucosa gástrica, en la mucosa intestinal, abundan en el intestino, en el yayunio. Es importante, las famosas placas de Peyer, ¿no? Eso que nos decía Di Fiore en su descripción anatómica, histológica. Entonces, esas zonas, esos linfocitos también pueden alterarse, pueden tener alteraciones mitóticas y producirnos algunos tipos de linfomas extranodales. El linfoma de mal, ¿no? Que es un linfoma de la mucosa, de la mucosa del estómago, muy, muy, muy vinculada al ECOVACTER PIDOREN, ¿no? Este, y puede afectar a cualquier parte de, este, de la mucosa, tanto del estómago como del intestino. Linfoma conocido como linfoma de mal. Bien, ¿cómo se disemina este cáncer? ¿No? Ya sabemos que la disemilación clásica es linfática, ¿no? Es decir, la siembra se va a hacer a través de los ganglios, ¿no? Va a ir de cadena linfática a otra cadena linfática, ¿no? Ya sabemos también de la diseminación hematológica, es decir, que a través de la sangre pueda diseminarse el cáncer a otros órganos. En este caso tenemos algo distinto a otro tipo de cáncer, ¿no? Como es por vecindad. Por vecindad generalmente los adenocarcinomas tienden tienden a ir hacia la profundidad, ¿no? Tienden a ir hacia la profundidad o tienden a ir hacia la luz del estómago. Es por eso que obstruyen la luz del estómago, la obstruyen la luz, eso hace que sea una pared de estómago rígida. Por lo tanto ellos tienen saciedad precoz, llenura precoz, es decir, si antes comían pues una ración, un plato, ahora disminuyen su ración. ¿Por qué? Porque es un estómago que no se distiende, tiende a invadir ya sea hacia la superficie, extenderse hacia la superficie, en el caso de la liritis plástica, por ejemplo, que se extiende en toda la pared del estómago o ir hacia el interior, ¿no? Y en este caso, como la mayoría son distales y sabemos que la parte distal del estómago es como un embudo, entonces van a estrechar la luz y lo primero que van a generar es problemas obstructivos, ¿no? Como es vómitos, náuseas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al no pasar los alimentos, el paciente va a quererlo vomitar, porque no pasan hacia la parte hacia el duodeno, la luz está obstruida, entonces, los alimentos permanecen en el estómago mucho tiempo, entonces, ese es otro dato que nos da el paciente, ¿no? que después que almuerza pasan muchas horas los alimentos en su estómago, lo normal es una hora, hora y media, máximo dos horas, pero ellos tienen hasta tres o cuatro horas los alimentos en el estómago, entonces tienen eso, ¿no? Ese problema de, y generalmente por eso no comen, no quieren comer, hay que diferenciar la la inapetencia, ¿no es cierto?, propia, esa falta de ganas de comer y esta inapetencia que tienen los pacientes porque no quieren comer, porque comer les hace daño, cada vez que ellos comen, cada vez que ellos comen una ración, sienten molestias, sienten molestias y entonces es bastante de disminuir su ración o directamente no comer para sentirse mejor, esos datos que lo vamos a tener en la entrevista que hacemos con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esa es una forma poco frecuente que tienen otros cánceres, este cáncer gástrico lo tiene, se extiende hacia la profundidad, se extiende hacia la superficie de la pared del estómago y se extiende en profundidad también, es decir, baja la profundidad, avanza hasta la muscular, llega a la cerosa, rompe la cerosa y puede invadir otros órganos vecinos, compromete el vaso, por ejemplo, compromete el colon, compromete el hígado, compromete el páncreas, es una particularidad de este tipo de cáncer, ¿no? y el por trasplante, ¿no? Por trasplante, ¿no? La vía celómica, son células que se desprenden con facilidad y invaden peritoneo inmediatamente, ¿no? Invaden peritoneo, entonces tenemos la carcinomatosis peritoneal, la carcinomatosis peritoneal, células que anidan y crecen en el peritoneo visceral, y por eso que una de las manifestaciones de esta enfermedad es la citis, ¿y qué es la citis? Presencia de líquido en el abdomen, ¿no? Eso lo, en semiología, lo decimos, ¿no? Y cada vez que hemos rotado por el servicio, siempre hay pacientes con la citis, ya sea por cirrosis o por cáncer gástrico. Presencia de agua en el abdomen. ¿Por qué? Porque este cáncer invade en profundidad, ¿no? Y también sus células se desprenden y se localizan en el peritoneo. Y cuando se desprenden y se localizan en el ovario, por ejemplo, ¿no? Conocido como el síndrome de Krugel. es por eso que tenemos que el CA-125 también lo solicitamos cuando hay un paciente de cáncer gástrico porque puede estar elevado, ¿no? El CA-125 es un marcador tumoral para cáncer de ovario. Entonces, la presencia del CA-125 en un cáncer gástrico nos está hablando de que haya un ocupación de células en la parte superficial del ovario. Entonces, es una particularidad de este cáncer de diseminarse, de irse sembrando en sus estadios avanzados. En su diseminación linfática, ¿no es cierto? Va hacia los grupos ganglionares vecinos, ¿no? Por eso que hablamos de los más cercanos al estómago, ¿no? que son de cero, así lo describimos, es importante porque en las cirugías los cirujanos van clasificando de cero cuando son los ganglionares más cercanos, de uno los más alejados y de tres los más alejados, ¿no? Los más alejados. Entonces, la diseminación por grupos ganglionares, ¿no? Cambia el pronóstico del paciente. La diseminación hematógena, ¿no es cierto? La va a hacer en primer lugar al hígado. Al hígado. Ya lo dijimos porque el hígado es el filtro de la sangre, igual que el pulmón. Entonces, el segundo lugar que afecta el cáncer gástrico es el pulmón. Entonces, estos órganos como son filtros de la sangre porque el hígado pasa para la digestión y en el pulmón pasa para la respiración, para la hematosis. Entonces, es común que si la sangre, las células forman trombos, ingresan a los vasos sanguíneos, vaya a localizarse al hígado y al pulmón y en tercer lugar los huesos. Entonces, tenemos que pedir una serie de estudios, no solamente es pedir al endocorpista que nos diga qué es lo que encontró, no solamente es esperar el resultado del patólogo que nos diga que es un cáncer, sino que también tenemos que ver hasta dónde se extendió este cáncer por vía linfática, por vía hematógena o por continuidad, por continuidad. O vecindad, conocida por continuidad o por vecindad. hay algunos signos característicos como es el ganglio de Virchow, ¿no? el ganglio de Virchow que se ubica en la parte supraclavicular izquierda pero en la posita de Virchow como le dije que está entre la inserción anterior y media del esternocleidomastoide. Es una posita que hay que saberla ubicar en el examen semiológico. El nódulo de María José que es periumbilical que también es un signo patognomónico, ¿no? y el famoso signo de Krückenberg que es cuando ya afecta el ovario. Entonces es importante para el diagnóstico ¿no es cierto? del cáncer gástrico la historia clínica como le dije la anamnesis es importante es importante la anamnesis ahí vamos a a recopilar los signos y los síntomas en forma ascendente de acuerdo a un a un este a la fecha de presentación ¿no es cierto? y vamos a sospechar de que se trata de una úlcera o de un cáncer gástrico. vamos a preguntar antecedentes factores de riesgo ¿no es cierto? ya hemos hablado de algunos factores hereditarios ¿no? el cáncer gástrico también y el examen físico que debe ir sobre todo a lo que es algunos ganglios que hemos hablado ¿no es cierto? y a otros órganos que nos interesa donde puede diseminarse este cáncer manifestaciones clínicas como le dije cuando ya el cáncer da manifestaciones cáncer gástrico da manifestaciones porque estamos frente a un cáncer avanzado ¿no? y el paciente ha perdido su peso significativo ¿no? hablamos de peso significativo cuando hay más de 10 kilos ¿no? en menos de 6 meses significativo sospechoso de cáncer no solamente cáncer gástrico sino otro tipo de cáncer la saciedad precoz como le dije el cáncer afecta la estructura de la pared la hace rígida por lo tanto se llena con poco los vómitos pueden ser sin sangre o con sangre va a depender mucho también del cáncer gástrico ¿no? un vómito sin sangre porque el cáncer obstruye la luz y vómitos con sangre cuando el cáncer está impulserado ¿no? si está impulserado sangra y puede generar un vómito o una hematemesis ¿no? una hematemesis vómito con rasgos de sangre ¿no? o una hematemesis que ya es sangre roja ¿no? y ahí hay que diferenciarlo de otro tipo de hematemesis la que la produce la cirrosis ¿no? las varias esofágicas varias esofágicas algunos signos de metástasis ¿no? ya la citis como le dije la citis ya es un signo patognomónico que puede ser ¿no? nosotros oncólogos dividimos a citis neoplásicas y no neoplásicas la más común no neoplásica son la cirrosis y las insuficiencias cardíacas ¿no? congestivas que también dan a citis y la citis por cáncer ¿no? que es la más frecuente en cáncer gástrico en cáncer de ovario cáncer de colon que también producen bastante a citis la hepatomegalia ¿no? paciente con hepatomegalia metástasis metástasis en hígado pacientes acuden con una tumoración en el hipocondrio derecho que no es más que la forma como se manifiesta una hepatomegalia no olvidar el ganglio de Virgio bien lo importante en el en el manejo de esta de este cáncer es la sospecha hay que sospechar cáncer gástrico y por lo tanto tenemos que trabajar con la población sana ¿no? sana aquí ya personas mayores de 50 años donde es mayor la incidencia de cáncer gástrico con ellas tenemos que trabajar con la endoscopía conocer también la distribución geográfica del cáncer gástrico en nuestra región como para hacer este tipo de de campañas en poblaciones de mayor riesgo ¿no? endoscopía entonces la es importante la endoscopía en lo que es prevención es importante ¿no? indiquemos endoscopía más si tiene CIS si tiene seguro todo paciente con CIS que es un seguro bueno en la parte de Minsa y su seguro en esa lo pues se lo hacen gratis ¿no? entonces es importante incidir muchísimo en la sospecha del cáncer gástrico la endoscopía también es importante para el diagnóstico ya del cáncer gástrico ¿no? paciente que ya tiene síntomas es un paciente sintomático no olvidemos hacer endoscopía y ahí el endoscopista nos va a hablar de su localización de su forma de presentación ¿no? nos va a hablar de Borman de los Borman que hemos hablado ¿no? las radiografías contrastadas que ya casi no se usan hoy en día ¿no? es decir usando el bario fue una técnica que se usó muchísimo y que nos daba mucha luz de las imágenes que se podían encontrar en el estómago que ya hoy no se usa nomás usamos directamente la endoscopía la gastroscopía que se usa mucho para la parte de cáncer gástrico y la colonoscopía para cáncer de estómago o endoscopía superior o gastroscopía ¿no? la ecografía endoscópica ¿no? que es un boom ahora no solamente nos permite ver la profundidad del tumor ¿no? nos da el grado de profundidad sino que también nos ayuda a hacer las biopsias ¿no? las biopsias de estómago y de otros órganos vecinos que podemos hacerlo a través de de la pared del estómago la tomografía que es imprescindible hoy en día la tomografía tanto la TAC como la TEN ¿no? las utilizamos para ver el el avance la proyección de la enfermedad ¿no? la extensión de la enfermedad el secundarismo en otras palabras ¿no? es decir no solamente es importante en el diagnóstico sino también ver el secundarismo es decir donde se ubica la enfermedad en otros órganos tomografía de tórax ¿no? tomografía abdominal que nos permite ver si el hígado está sano o el hígado está comprometido ¿no? ver cómo está el ovario la pelvis después pedimos tomografía tórax tórax abdomen pélvica ¿no? por ahí lo van a encontrar ustedes como TAP T-A-P siglas que nos dicen tórax abdomen y pelvis ¿no? los residentes escriben rápido pero ponen esa sigla ¿no? TAP ¿por qué lo pedimos? porque el cáncer gástrico se disemina vía hematógena compromete este ¿no? hígado y compromete el pulmón y no olvidemos pedimos también gamografía ¿no? gamografía ósea ¿por qué? compromete huesos es un estudio que también lo pedimos gamografía ósea y ahí están los marcadores tumorales que vamos a pedir ¿no es cierto? la alfa feto la el CEA ¿no? el CEA el CEA el CEA 19.9 que son